El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichoso es tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Desde la antigüedad, la ciudad de Belén ha inspirado la imaginación religiosa de muchas personas. Los antiguos profetas judíos miraban con esperanza a Belén, porque había sido el lugar de nacimiento del rey más famoso y exitoso de Israel, el rey David. Por los últimos dos mil años, por supuesto, es otro nacimiento que mantienen a Belén en la conciencia religiosa de los cristianos. Durante miles de años, Belén ha sido una de las ciudades de peregrinación más visitadas de todo el mundo. Nuestras antiguas escrituras nos hablan de muchas personas que fueron a Belén, todas ellas vinculadas eventualmente al nacimiento del Mesías en esa ciudad sagrada. En el Antiguo Testamento, Ruth, una viuda de Moab, viajó a Belén. Allí se encontró y se enamoró de Boaz. Se convirtieron en los bisabuelos del rey David. Al mando de Dios, el profeta Samuel viajó también a Belén para ungir a David, el hijo de Isaí, el rey según el corazón de Dios. Por supuesto, hay tres viajes muy importantes a Belén en los evangelios. El de San José y Santa María, el de los magos que vieron la estrella, y el de los pastores que recibieron el mensaje de los ángeles. Vamos a reflexionar sobre estas historias en el transcurso de las próximas dos semanas mientras celebramos la Navidad. En el siglo IV de la era cristiana, Santa Elena, la madre del primero emperador cristiano, realizó un viaje muy importante a Belén. Su misión era recuperar y restaurar los santuarios cristianos de la Tierra Santa. Fue Santa Elena la que inició la construcción de la Iglesia de la Natividad de Jesús en Belén, el santuario cristiano más antiguo de Tierra Santa. Desde entonces, millones de peregrinos han visitado el lugar de nacimiento de Jesús para contemplar este lugar que los profetas llamaban el más pequeño de Judá. Hay un profundo impulso en el alma cristiana de estar cerca de los lugares asociados con la vida de Jesús. Y cada año, millones de peregrinos a la Tierra Santa esperan visitar Belén. Ir a la Iglesia de la Natividad, descender a la Gruta de la Natividad y inclinarse para tocar la estrella de Belén. Una estrella de plata con 14 puntos en el suelo de la gruta en la que está inscrita en este lugar. En este lugar, Jesucristo nació de la Virgen María. Pero hay muchas personas que nunca podrán hacer un viaje a Belén. Por este motivo, los frailes franciscanos han promovido el uso de los pesebres en los hogares y iglesias durante más de 700 años. Fue el mismo San Francisco el primero que creó un pesebre fuera de Belén con fines devocionales. En 1223, en el pueblo de Grecia, en Italia, sabiendo que la capilla de sus frailes no sería lo suficientemente grande para la multitud de Navidad, Francisco creó un capillo temporal en una cueva. Cerca del altar de esta capilla creó un pesebre. Mientras predicaba la homilía navideña, hizo referencia constante al pesebre. Y muchos de los asistentes informaron que el niño Jesús apareció miligrosamente en el pesebre de Francisco esa noche de Navidad durante esta misa. Desde ese momento hasta ahora, los franciscanos han difundido la devoción del pesebre por todo el mundo, lo que nos permite realizar el viaje a Belén virtualmente cada año mientras rezamos ante el pesebre en nuestras iglesias o nuestros hogares. Así que los que los invitó que vengan conmigo a Belén esta Navidad permita que sus corazones sean inspirados por el pesebre mientras contempla la palabra hecha carne que apareció en la tierra hace dos mil años en Belén. Pero tengo un pensamiento pensamiento final sobre el viaje virtual a Belén. De muchas maneras, cada vez que celebramos la misa, cada vez que nos acercamos al altar de la Eucaristía, peregrinamos a Belén. La palabra Belén o Belén en hebreo significa casa de pan. Lo que sucedió en Navidad fue que María dio a luz al pan de vida y lo puso en un pesebre. Un pesebre es un lugar de comer. Creo que el pesebre puede interpretarse como una imagen eucarística. En la casa de pan, María dio a luz al pan de vida y lo puso en el lugar de comiendo. Visto de esta manera, el altar es siempre el pesebre y la iglesia es siempre la casa del pan o Belén. Naturalmente, pensamos en cada misa como una celebración de la Pascua, la resurrección de Jesús. Pero cada misa también es un viaje a Belén y un recuerdo del nacimiento de Jesús. Por eso, los invito a que vengan conmigo a Belén cuando mires al pesebre aquí en la iglesia o en tu propia casa. Estás en Belén. Cuando nos reunimos alrededor de este altar, nos reunimos en el pesebre. Aquí para adorar, aquí para recordar, aquí para encontrarnos con el Rey. La palabra hecha carne. Al pasar de esta temporada del Adviento a Navidad, recordemos las palabras de los pastores después de que los ángeles heráldicos regresaron al cielo. Vayamos entonces hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Amén. Gracias. 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 Gracias.